¡Suscríbete al canal! 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 ... ... ... ... ... ... ... culpable espere y 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 Larry escuchó un disparo 25 minutos antes cuando Robert Hammond fue asesinado 25 minutos antes del disparo en el lago es la única forma de que declaren inocente a Edgeworth señor Wright ¿está mal de la cabeza? explícanos quiénes son estos dos hombres que están en la barca Edgeworth y el asesino Está claro, Edgeworth y el asesino tras asesino tras asesinar a Robert Hammond a las 12 menos 10 el asesino se vistió como el señor Hammond y se reunió con Edgeworth ¿Qué? ¿lo dice en serio? si, Edgeworth no quiere decirnos por qué fue al lago esa noche pero yo me lo imagino esa noche Robert Hammond se citó con Edgeworth en el lago pero Edgeworth no recordaba el rostro de Robert Hammond con claridad por eso no sospechó nada cuando el asesino ocupó el lugar de Robert Hammond joder, no tiene lugar no sé muy bien qué pensar de todo esto ¡Qué ridiculez! you alright? de ser así díganos el nombre del asesino el nombre del asesino muy bien fue... no sé en realidad no sé el nombre del asesino no... ¿no lo sabe? va... otra pérdida de tiempo no sé su nombre porque no nos lo ha dicho el asesino es el anciano que se encarga de la tienda de alquiler de barcas él fue el que mató a Robert Hammond a las 12 menos 10 ¿el encargado de la tienda de alquiler de barcas? y... ¿y dónde lo hizo? en ese momento no había ninguna barca en el lago no tuvo por qué asesinarlo en el lago yo creo que este crimen no se produjo en una barca ¿qué? y... ¿y dónde entonces? enséñale al juez la verdadera escena del crimen lo que está haciendo es que la pastora movía en ese nicho lo que aconteció siempre�� antes proprio a laève está aquí es claro la tienda de barcas en la que vive aquí se reunió con la víctima sin que nadie la viese esto ¿tienes pruebas de que la tienda de barcas fue la escena del crimen? recuerden la declaración a thee desde lejos Count of the Front esta noche navegó por el lago en la ciudad en barca para buscar algo. Lo encontró y devolvió la barca. Y de camino a casa escuchó un disparo. Escuchó un disparo, su señoría, aunque llevaba unos auriculares. Es decir, que el disparo tuvo que producirse muy cerca. Y si acababa de devolver la barca, estaba cerca de la tienda. Señor Wright, ¿qué ocurrió esa noche en el lago Gowd? Explíquelo a este tribunal desde el principio. Sí, su señoría. Nick, ¿estás seguro de lo que haces? No, no del todo. Pero puede que si empiezo desde el principio y voy poco a poco consiga entenderlo. Esa noche, el encargado de la tienda de alquiler de Barkhans invitó a su casa Robert Hammond. Más o menos a las 2 de menos 10. A esa hora se produjo el disparo que Larry escuchó. Después, el encargado se puso el abrigo de Robert Hammond para hacerse pasar por él. Se montó en la barca con Edgeworth y se adentraron en el lago. Entonces, ¿quién disparó la pistola en la barca, señor Wright? El encargado de las barcas. Está claro, fue el asesino el que disparó. Dos veces. Y falló las dos veces, intencionadamente. Un momento. ¿Eh? ¿Sí? ¿Por qué disparó dos veces si pretendía no herir a nadie? Eh, piensa, piensa. Wright, escuche. Si se queda sin argumentos, usted se queda sin nada. Díganos por qué el asesino disparó dos veces. Para crear un testigo. Creo que disparó dos veces para crear un testigo, su señoría. ¿Crear un testigo? El asesino levantó el arma y realizó un primer disparo. Así se aseguraría de que alguien oiría el disparo y miraría al lago. De hecho, eso fue lo que hizo la señorita Hart tras escuchar el primer disparo. Y después, el asesino esperó un instante y disparó de nuevo. Entonces... El asesino se lanzó al lago y dejó la pistola en la barca. Joder, puto viejo loco. Entiendo. El que viese la escena desde la orilla del lago, tendría la impresión de que un hombre disparó al otro. Pero el asesino no sabía que había una cámara automática. Claro está. Por eso disparó dos veces para traer las miradas hacia la barca. Gracias a esta teoría, todas las piezas del rompecabezas encajan. El encargado de las barcas volvió a la tienda a nado. Entonces le puso el abrigo mojado al cadáver y tiró su cuerpo al lago. Esto es lo que sucedió a su señoría. Estos son los hechos que tuvieron lugares esa noche en el lago Gouro. Alguacil, que vuelva a entrar el testigo anterior. El encargado de las barcas. ¡Rápido! 2. Era el wish for the home. 2. No, 9. No, 10. No, 9. ¿Qué pasa? ¡No, 10. No, 10. No! 3. Hempérez S. 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 Señor Edgeworth, ¿ha escuchado a la defensa? Sí. ¿Y bien? ¿Por qué fue el lago esa noche? Lo que Wright ha dicho es lo tan exacto. Impresionantemente exacto diría yo. Sí. Hace varios días recibí una carta. Estaba firmada por Robert Hammond. Me pedí que fuese la tienda de alquiler de barcas del lago en Nochebuena a medianoche. Me dijo que teníamos que hablar de un asunto muy importante. ¿Un asunto importante? Lo siento, pero no puedo decirle de qué se trataba. ¿Su señoría? Aguacil, estamos invitados a un juicio. Le pido silencio. El testigo ha desaparecido. Tampoco está en la tienda de barcas. ¿Qué? ¿Qué hago? Encuéntrenlo, rápido. No podemos dejar que se escape. Señor Bonkarma, su testigo ha desaparecido. Ya se ha formulado una orden de búsqueda. Es obvio que no puedo emitir un veredicto en estas condiciones. El juicio se prolongará hasta mañana, el último día autorizado. Solicito a las fuerzas policiales que encuentren al testigo a toda cuesta. ¿Comprendido? Una cosa más. ¿Quién es este encargado de la tienda de barcas? Creo que su identidad ha cobrado una importancia especial en este juicio. Quiero encontrarlo y quiero saber quién es. Muy bien, se suspende la sesión. ¿Viejo chiflado, tío? ¿Viejo chiflado, tío? Te lo escucharé. Uy, mi gusto. No, no, no. No, no... No, no, no. No. un sonreír, eh, eso es de débiles. Chán, 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 ¿qué pasará? Pues lo veremos en el siguiente episodio. Que yo ya lo sé, pero... Bueno, seguramente los videos me veis también, pero... Y bueno, nada, lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis. Compartid nuestros vídeos en nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Seguidnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por todo y hasta otra. ¡Soy felices!